Llevar por nombre la cosecha, compadre, cosas y reña, dice más o menos así Música Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, si conmigo eres feliz No te arrepientas Le hagas caso a la gente No te arrepientas, si tu me quieres A mi, aunque te diga, que soy borracho Soy perdido, soy ofrecido Y a la cita iré No te arrepientas, no te arrepientas No te arrepientas, no te arrepientas Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Yo te aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Justa cierreña Justa cierreña Gracias por ver el video.